Yeah, yeah, yeah Por las noches siempre estoy de fiesta Ahora brillo y ustedes lo detestan Yo no cambio, sigo igual que ayer Fui a la tienda y el dinero gasté Ella es de Rusia y de Rusia son mis bad goods Tengo a mi tigre en el barrio con la Magnum Por ser fiel mantengo mis contactos Cerré un deal y conseguí mañana el acto 2CB con un pomerí Ella está conmigo, soy el MVP El Shinami, el cinturón Luis B Tanto que yo que ya parezco un P&B Salgo por el barrio encapuchado Ahora vio la hora en un reloj endiamantado Criados en potrero para brillar en estadios Y nacimos pobres para morir misionarios Mi cuenta por explotar, mi disco por reventar Trogado en mi recital, empezando a levitar Canto por mi familia, vivo como un superstar No es fácil estar en mi lugar, hay que ser canter de verdad Yeah, yeah Ahora me revisan y no me detienen Yo toda mi vida hice lo que no pueden Ella sabe que tengo superpoderes No somos iguales, son diferentes niveles Y si me ven entrando a channel llego todo Las gafas son cartier y los balones son de oro No me olvido cuando yo estaba solo Por eso lo festejo siempre cuando lo corono Yeah Por las noches siempre estoy de fiesta Ahora brillo y ustedes lo detestan Yo no cambio, sigo igual que ayer Fui a la tienda y el dinero gasté Ella es de Rusia y de Rusia son mis bad goods Tengo a mi tigre en el barrio con la Magnum Por ser fiel, mantengo mis contactos Cerré un deal y conseguí mañana el acto